Escribe este libro sobre pensamientos del Papa Francisco, el Cardenal Michael Cerny, sacerdote jesuita. Ha llegado el momento de prepararse para un cambio fundamental en el mundo post-COVID. En una nota manuscrita a un juez argentino, el Papa Francisco le escribe, Prepararnos para después es importante. Y en una entrevista reciente que no aparece en esta recopilación, grabando las respuestas para un periodista británico afirma que las consecuencias ya han empezado a verse. Trágicas y dolorosas. Y por eso tenemos que pensar en ellas ahora. Como miembros de la familia única humana y habitantes de una sola casa común, un peligroso egoísmo infecta a muchos más que el COVID-19. Hemos fallado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la tierra. Basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. La hemos contaminado, la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. No hay futuro para nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene. Ahora, afrontando la pandemia, hemos experimentado amplia y claramente nuestra interconexión en una vulnerabilidad. Gran parte de la humanidad ha respondido a esta vulnerabilidad con determinación y solidaridad. Hemos demostrado que podemos hacerlo y que podemos cambiar. Y ahora está en nuestras manos traducir estas actitudes en una conversión permanente. Con resolución, solidaridad para afrontar amenazas mayores y con efectos a más largo plazo. Ha llegado también el momento de reflexionar sobre las actividades económicas y el trabajo. Volver simplemente a lo que se hacía antes de la pandemia puede parecer la elección más obvia y práctica. ¿Pero por qué no pasar a algo mejor? ¿Por qué reinvertir en combustibles fósiles, monocultivos y destrucción de la selva tropical cuando sabemos que ello agrava nuestra crisis medioambiental? ¿Por qué retomar la industria armamentista con su terrible desperdicio de recursos y su inútil destrucción? El Papa está preocupado por la hipocresía de ciertas personalidades políticas que hablan de afrontar la crisis, pero mientras tanto, fabrican armas. Para que el trabajo sea bueno, debe contribuir al desarrollo humano integral. Necesitamos, seguramente, armas de una clase distinta para luchar contra la enfermedad. Aliviar el sufrimiento empezando por el equipamiento completo y necesario de las clínicas y hospitales de todo el mundo. Pensemos valientemente fuera de esquemas. Después de lo que hemos pasado este año, no deberíamos tener miedo de aventurarnos por nuevos caminos y proponer soluciones innovativas. El trabajo de asistencia sanitaria requiere ciertamente reconocimiento, apoyo e innovación. La pandemia ha mostrado que es estratégico y fundamental. Sin embargo, en muchos países es un sector ignorado. Los salarios son bajos, la falta de personal en los hospitales, los turnos pesados, faltan contratos y beneficios adecuados. Muchos operadores sanitarios son precarios y no tienen un salario estable para resistir este momento. Muchos son migrantes. ¿Por qué los empleados de otros sectores cuya contribución a las sociedades es mucho menos importante, ganan mucho más que los operadores sanitarios? Y esta lógica debería extenderse a todo el sector informal en el que muchos viven al día, sin ningún tipo de garantías legales que los protejan. Estos son los trabajadores menos protegidos durante la cuarentena y a pesar de que muchos de ellos son tan esenciales como los asalariados. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado, no tienen salarios estables para resistir este momento y la cuarentena se les hace imposible. Una nueva solidaridad debe poner a todos los seres humanos en el mismo plano de dignidad, cada uno asumiendo su propia responsabilidad y contribuyendo para que todos puedan prosperar. Junto a la visión, el compromiso y la actuación, el Papa Francisco ha mostrado hasta qué punto la oración es fundamental para redirigir nuestra mirada a la esperanza, sobre todo cuando la esperanza se hace débil y lucha por sobrevivir. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. Mientras guiaba el mundo con la adoración del 27 de marzo, el Santo Padre enseñó que orar significa escuchar, dejar que lo que estemos viviendo nos preocupe, afrontar el viento y el silencio, la oscuridad y la lluvia, permitir que las sirenas de las ambulancias nos turben, reconocer que no somos autosuficientes y por tanto encomendarnos a Dios, contemplar el cuerpo del Señor para ser permeados por su modo de obrar, dialogar con Él para acoger y acompañar y sostener como Él lo hizo. Aprender de Jesús a tomar la cruz y abrazar junto con Él los sufrimientos de muchos, imitarlo en nuestra fragilidad para que a través de nuestra debilidad la salvación entre al mundo, y mirar a María, salud de su pueblo y estrella del mar tempestuoso, y pedirle que nos enseñe a decir sí cada día, a ser disponibles concreta y generosamente. La oración se convierte en la vía para descubrir cómo ser discípulos y misioneros hoy. El Papa Francisco dice de cada lector de esta recopilación, a cada comunidad y sociedad, urbi et orbi, rezo por ustedes, rezo con ustedes, y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su amor y los defienda en el camino, dándoles esta fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda, la esperanza. Puedes escuchar la tercera parte en el siguiente video. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.